Con fe, fervor y alegría, la familia de Canal 12 realizó la celebración a la Purísima Inmaculada Concepción de María. En un ambiente de fervor religioso, empezaron a repartir los paquetes. La celebración de la Purísima es una fiesta que se festeja en honor a la Virgen María, con una novena culminando el 7 de diciembre. En Canal 12 ha sido una tradición desde sus inicios en los años 90. Para Noticias 12, Gloria Campo.